Música Tras pensar en varios temas sobre lo que habríamos de hacer, hemos pensado que lo mejor, ya que nadie lo tiene, es hablar sobre la ciencia y el átomo, como Antonio Zulema, Zuleta, digo, ya que estuvo en la residencia de estudiantes y fue un amigo de Federico Lorca, él hizo la traducción de una enciclopedia donde recopila los datos de la ciencia, que hizo Darwin, y vamos a hablar también sobre él, haremos una línea del tiempo donde aparezca la información y lo vamos a recopilar todo en un blog. Y luego, como en Wikipedia en inglés no hay ninguna entrada, vamos a rellenar la información que hemos conseguido y lo vamos a traducir al inglés. Qué bueno, ¿no? A ver, dudas, preguntas, comentarios al proyecto de los compañeros. Porque se copia, ¿no? No, no, es que lo hacen los... ¿Se parece a vuestro proyecto? Cuando lo presentéis, ahora lo veremos y valoramos si es el mismo, si es parecido y si hay que cambiar, ¿vale? ¿Quién es Antonio Zuleta? Yo creo que podemos dejar la pregunta en el aire. Vamos a dejar que ellos averigüen quién es y encontrando la respuesta que descubramos nosotros también quién es este personaje. ¿Os parece bien? Sí. ¿Sí? Venga, otra pregunta. Ah, un comentario. Un comentario, perfecto. Sobre la evolución de las especies de Darwin y de la mar. Ellos se van a mover en dos ámbitos, la biografía de Zulueta y el desarrollo de la teoría de la evolución de las especies. Me ha parecido entender cuando antes hemos estado hablando en los grupos. Fuertes aplausos a mí, puede ser nuestra. Gracias.